...y por supuesto de entrega digna de los restos de las personas que se encontraran registradas como desaparecidas. También incluía este acuerdo la creación, una vez se logró la firma, se logre la firma definitiva de paz, de una unidad especial de alto nivel para la búsqueda de personas desaparecidas. El 23 de octubre, el alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, declara que las FARC se comprometieron a entregar los restos de aquellos que murieron cuando estaba en su poder y en la cual contarán con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El 28 de octubre, el presidente Santos sostuvo que el gobierno y las FARC pueden establecer un acuerdo para iniciar un alto al fuego bilateral antes del 1 de enero del 2016, de la cual las FARC propone que la misma inicie antes de la Navidad. Desde diciembre del año pasado ya comenzaban a ejercer presión ambas delegaciones, tanto el gobierno como las FARC-EP, para que lo que estamos viendo hoy, 23 de junio, se consolidara. El 10 de noviembre incluso, Timochenko anunció que el 30 de septiembre, ordenó a todas las estructuras de la guerrilla la cancelación de la compra de armas para reducir la magnitud del conflicto armado. Y el 18 de noviembre, Colombia logró el apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que la ONU verifique el cese al fuego en Colombia, tal como lo ha anunciado que lo hará a partir de esta firma, la firma del cese al fuego bilateral. Continuamos revisando antecedentes de estos diálogos de paz. El año 2015 fue un año bastante movido y que aportó bastantes resultados. Por ejemplo, el 19 de noviembre, las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Colombia aprueban el proyecto de ley en la que se determina el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz que se logren con las FARC y, por supuesto, la cual será un plezvisito. El 23 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos corroboró mediante decreto presidencial el otorgamiento de indulto a vía decreto presidencial a 30 guerrilleros de las FARC-EP que se encuentran privados de la libertad en cárceles colombianas. El 29 de noviembre, Humberto de la Calle, quien lidera el equipo negociador del gobierno colombiano, anunció los 15 principios para el logro del mantenimiento de la paz y se resaltó la reafirmación de dar por terminado el conflicto armado por la vía política, la centralidad de las víctimas y el reconocimiento de la verdad como punto de partida para la reconstrucción del tejido social. El 15 de diciembre, en presencia de 10 víctimas del conflicto armado invitadas a Cuba, los delegados y las delegadas tanto del gobierno nacional como de las FARC-EP comunican al país que han llegado a un acuerdo en el quinto punto de la agenda de negociaciones la cual está relacionada con la reparación de las víctimas. También fue este un encuentro muy conmovedor, víctimas de ambos bandos acudieron a La Habana para contar sus testimonios y por supuesto escuchamos y fuimos testigos de lo que es vivir la guerra en primera persona y a pesar del dolor de tantas víctimas ellos aseguraban dar su respaldo a la paz y por supuesto brindaron el perdón a sus agresores. Recordemos de ambos bandos, hay víctimas tanto del ejército colombiano como víctimas de la guerrilla de las FARC-EP. Ya este año, en el 2016, el 19 de enero, la mesa de negociaciones conviene la creación de un mecanismo tripartito para el monitoreo y la verificación del acuerdo del cese al fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y el abandono de las armas la cual está conformado por el gobierno de Colombia, por las FARC-EP, por un componente internacional que es una misión política de las Naciones Unidas integrada por países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Quizás este fue el primer paso concreto, ya comenzaba a tomar forma este acuerdo de cese bilateral al fuego. El 21 de enero, 16 de las 30 personas integrantes de las FARC-EP que fueron indultadas por el gobierno nacional el pasado 23 de noviembre del año 2015 fueron puestas en libertad. El 22 de enero, las partes involucradas acuerdan con el fin de agilizar la etapa final de los diálogos de paz la creación de una comisión ejecutiva, así como la entrega el 23 de enero de las conclusiones por parte de las comisiones que se encargan del punto 3, que es el fin del conflicto y también la ejecución de un último foro a cargo de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas. El 25 de enero de este año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta por unanimidad la resolución 2261. ¿Y qué dice esta resolución? Bien, allí se acuerda establecer una misión política para comprobar el cumplimiento del alto al fuego y el abandono de las armas en Colombia cuyo mandato es por 12 meses, una vez sea firmado el acuerdo final. El 23 de enero, el gobierno colombiano logra crear un pacto con los diferentes partidos y movimientos políticos del país para buscar respaldar la etapa final de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP para la finalización del conflicto armado y progresar en la construcción de paz. El movimiento político Centro Democrático es el único que decide no integrar este pacto, ya que quien ejerce la mayor oposición política a este acercamiento en pro de la paz es el expresidente y actual senador colombiano Álvaro Uribe Vélez, dirigente de este partido político Centro Democrático. Ya entran los firmantes, el presidente de Colombia es recibido entre aplausos calurosos, también el líder guerrillero Timochenko, el presidente de Cuba Raúl Castro y el secretario general de las Naciones Unidas, los vemos en primera fila. Allí está, la celebración. El ejército colombiano y la guerrilla de las FARC abandonan las armas. Esperemos sean dados los detalles, como se los comentábamos aún las preguntas que están en este... ...para escuchar las notas del himno nacional de la hermana República de Colombia. ¡Gracias! 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 Aronson, enviado especial de los Estados Unidos. Nos acompañan también representantes de partidos y movimientos políticos y sociales de Colombia y otros miembros de la sociedad colombiana. Igualmente igualmente están presentes pues los ministros de defensa y del interior de Colombia. Seguidamente harán uso de la palabra los embajadores Rodolfo Benítez de Cuba y Dag Milander de Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, quienes darán lectura al comunicado conjunto acordado por el gobierno de Colombia y las FARP. Tiene la palabra el garante de Cuba. Gracias. 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 Comunicado conjunto número 76. Las delegaciones del gobierno nacional y la FARP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos. Uno, acuerdos sobre cese al follo de hostilidades bilateral y definitivo de jación de armas. Dos, acuerdos sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Tercer acuerdo, acuerdos sobre refrendación. Primero, acuerdos sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas. Uno, compromisos. El gobierno nacional y la FAREP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no hay espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el gobierno nacional y la FAREP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contengan los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de las armas. Dos, objetivo. El presente acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FAREP y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, incluyendo la afectación a la población y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de la FAREP a la vida civil. Tres, monitoreo y verificación. Acordamos crear un mecanismo de monitoreo y verificación que será tripartito, integrado por representantes del gobierno nacional, la fuerza pública, de la FAREP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el mecanismo de monitoreo y verificación y está encargado de erimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D-1, la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FAREP a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y dejación de las armas. Por su parte, a partir del día D-5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FAREP se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FAREP. 5. Zonas veredales transitorias de normalización en adelante zonas. El Gobierno Nacional y la FAREP acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego y las hostilidades bilaterales definitivas y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FAREP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de la FAREP de los campamentos será sin armas y de civil. El gobierno nacional y la FAREP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en el de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en las zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas sin perjuicio del acordado en el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los y las integrantes de la FAREP, que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la escarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de la zona se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese el fuego de hostilidades bilateral y definitivo de dejación de armas, la FAREP designa un grupo de 60 de sus integrantes hombres y mujeres que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, la FAREP designa un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de la FAREP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el gobierno nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas, se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. En caso de presentarse dentro de una zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la policía nacional o cualquier otra autoridad armada del estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el gobierno nacional y la FAREP. La ubicación de los campamentos dentro de la zona será de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, la FAREP en coordinación con el gobierno nacional podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de la FAREP en labores productivas de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de sedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la FAREP. Seis, zonas de seguridad. Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública ni efectivos de la FAREP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la zona de seguridad será de un kilómetro alrededor de la zona. Siete, seguridad. El gobierno nacional y la FAREP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivos y la dejación de las armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de la FAREP, los delegados del gobierno nacional, la fuerza pública y demás intervinientes en el proceso, así como la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El gobierno nacional a través de la fuerza pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante el proceso. 8. Dejación de las armas. Consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FAREP para destinarlo a la construcción de tres monumentos acordados entre el gobierno nacional y las FAREP. La dejación de las armas por parte de la FAREP se desarrollará en dos tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos, registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 9. Procedimiento. Con la firma del acuerdo final, inicia el proceso de la dejación de las armas de las FAREP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera... Nos trasladamos a esta hora a Washington, allí interviene la canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez. Con esta intervención regresamos a Cuba, donde ya se ha firmado el histórico acuerdo de cese bilateral al fuego y a esta hora interviene el presidente Raúl Castro. La mal preocupación sigue siendo la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. La paz no es utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano y de todos los pueblos. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Estimados participantes e invitados, el compromiso del pueblo y gobierno cubano con la paz de Colombia ha sido y será permanente, fieles al legado martiano de que patria es humanidad. Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Quisiera concluir felicitando al gobierno de Colombia y a las FARC-EP, ambas partan trabajados sin descanso, con seriedad y compromiso, para lograr los cruciales avances anunciados hoy. Quedan aún importantes y difíciles cuestiones pendientes en la mesa de conversaciones, pero somos optimistas, estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz. Muchas gracias. Aplausos Agradecemos al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, por sus importantes palabras. Intervendrá a continuación el excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Agradecemos al presidente de Cuba, excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, de Colombia, distinguidos jefes de estado y de gobierno, señor Timor León Jiménez, comandante de las FARC-EP, excelentísimo señor Mouens Liketov, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excelentísimo señor François de Latte, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, excelentísimos, distinguidos miembros de la comunidad diplomática y honorables huéspedes, señoras y señores, buenos días. Es un gran honor estar con ustedes en este día tan importante para Colombia y para América Latina y el Caribe. estoy muy complacido y agradecido por tener la oportunidad de disfrutar una vez más de la hospitalidad de Cuba. señor presidente, excelentísimos, señores y señores, en este día, en un mundo beset por seemingly intractable words, el proceso de peace en Colombia delivers en un compromiso clave, en un acuerdo, en un acuerdo, en un cifre, y en un acuerdo, en un acuerdo, en un área de acciones dekung andamento de guerra, hoy el proceso de peace en Colombia validaba el perseverancia de todos los otros al superánsito que trabajan para acabar状 Rabardo, en un pacto no garante de l Benjamin resolveuinks, según la des occurrence del enemigo, pero según el searching al compromiso zu ofertucional. My great admiration for the negotiating teams, which have demonstrated that it is possible to achieve peace with dignity for all concerned. They have overcome tense moments and challenging issues to arrive at a historic achievement. I also congratulate the governments of Cuba and Norway, which have devoted considerable diplomatic skills to this peace process. Together with accompanying countries Chile and Venezuela, they have shown how national peace efforts can be supported faithfully, discreetly, and effectively. Six months ago, the United Nations Security Council and the community of Latin American and Caribbean states, or CELAC, responded to the call of the government of Colombia and the FARC, EPE, and made the commitment to support the implementation of the ceasefire agreement and the laying down of weapons. The signing of this essential component of the peace agreement will strengthen this commitment. It will allow us to be crucial to mobilize the people and resources required for monitoring and verification. Now, it will be crucial to mobilize the people and resources required for the supervision and verification of the people. We know that the conversations of peace continue and that the last phase of the last phase of the negotiations. There are great expectations of that the vision articulated in the agreements in the last three years, soon will be a reality. In the last three years, we have decided to make the peace agreement in the United States. In the United States, we have decided to make the peace agreement in the United States. In the United States, we have decided to make the peace agreement so that, with the government and the FARC, EPE, we can turn this extraordinary process of negotiation in the implementation ejemplar of the peace commitments. In my last year, as Secretary General of the United States, it is a true privilege to participate in this historic event. It is a honor for me to share with you the work of setting the bases for a peace and a better future for all the people in your country. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we work together, so that the promise of peace, in Havana, in Havana, in Havana, in Havana, in Havana, in Havana. Thank you very much. 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 que este sea el último día de la guerra señor general de ejército Raúl Castro Ruz presidente de la república de Cuba señor presidente de la república de Colombia Juan Manuel Santos señor secretario general de la organización de Naciones Unidas Ban Ki-moon señor canciller del reino de Noruega Borges Brent señor presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro señora presidenta de la república de Chile Michelet Bacheret señor presidente de la república dominicana y de la celad Danilo Medina señor presidente de la república del salvador salvador Sánchez Serén señor presidente de la república de México señor presidente de la asamblea general de Naciones Unidas señor presidente de la república de México señor presidente del consejo de seguridad de Naciones Unidas François de Latré señor Bernard Aronson enviado especial del gobierno de los Estados Unidos señor Jean Guillón enviado especial de la Unión Europea señora representante de la Cepal Alicia Bacernat quisiera pedirles con el mayor respeto disculpas para aprovechar este instante con el propósito de rememorar a un gran ausente el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Díaz un guerrero por la paz de la América Latina y el Caribe sin cuya valiosa iniciativa y gestión hubiera sido imposible arribar a este histórico acto señoras y señores regresamos a Cuba en La Habana continúan las reacciones sobre la firma del acuerdo de cese al fuego bilateral sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo sin que ninguna pudiera derrotar a la otra ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra hemos discutido largamente llegando incluso a callejones que parecían sin salida que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes Cuba y Noruega y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores más allá de un pobre favor hacen un daño inmenso a Colombia a la vida y a la esperanza de su pueblo quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado que solo por su contenido identifica a las partes sentadas a la mesa sin haberlas fundido o entregada una a la otra estamos seguros de que la nación colombiana que ha sufrido la guerra y sus consecuencias dará la espalda a quienes la siguen convidando al holocausto quizás con que oscuro propósito estamos muy cerca de la firma del acuerdo final que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías y para que la voz de las comunidades en los escalones local regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro estamos ciertos de que esa será una realidad que se abrirá a paso poniendo fin a la tradición de imponer desde arriba haciendo abstracción de los intereses populares las políticas que gobernantes elegidos con sufragios dudosos consideran más convenientes para ellos hay acuerdos sellados sobre esa materia y están próximos a definirse en algunos puntos pendientes como también en cuestión de reforma rural integral y cultivos de uso ilícito sobre este último recién se puso en práctica un proyecto piloto de sustitución en Briseño Antioquia que necesariamente habrá que replicar en otras áreas que padecen el problema no será todo color de rosa y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado porque como lo decía en el título de una de sus novelas el escritor colombiano Álvaro Salón Becerra al pueblo nunca le toca el acuerdo final será la llave para dar vuelta a esa cerradura pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente por su cumplimiento lo ponen de presente la insistencia oficial en las idres pese a lo pactado en La Habana y al reciente código de policía que choca con el acuerdo sobre participación política suscrito en la mesa el acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo tiene que ser una realidad en los hechos so pena de conducir el resultado final del proceso al fracaso histórico duele profundamente y resulta ya intolerable que a estas alturas tales estructuras sigan asesinando con plena libertad como ocurrió entre el once y el trece de este mes en Barranca Bermeja con cuatro jóvenes que el ESMAC siga triturando colombianos que salen a protestar con justicia y que el aparato judicial continúe ordenando privaciones abusivas de la libertad como la del compañero Carlos Arturo Belandia también se ha llegado al acuerdo sobre dejación de armas que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país cuando se asevera que tras los acuerdos las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política el país podrá conocerlo a partir de hoy claro que las FARC haremos política si esa es nuestra razón de ser pero por medios legales y pacíficos con los mismos derechos y garantías de los demás partidos el Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razones de sus ideas o prácticas políticas que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las fuerzas armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio que una vez firmado el acuerdo final desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad las fuerzas armadas colombianas agigantadas en el transcurso de la guerra diestras en contrainsurgencia y acciones especiales están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz la reconciliación y el desarrollo del país fueron nuestras adversarias pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras por otra parte el protagonismo de las comunidades ha de representar también la oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades desocupación inseguridad falta de servicios públicos esclavitudes como el pagadiario y la explotación sexual microtráfico crímenes y bandas asociadas a la mafia y el paramilitarismo requieren atención inmediata la paz rural debe significar una transformación participativa de las urbes necesitamos que en nuestro país se produzca efectivamente una definitiva reconciliación basta ya de la violencia y los delirios por ella ella requiere una paciente e intensa labor de difusión educación y concientización de lo pactado en La Habana para que la gente de Colombia quede clara de su valioso y positivo contenido y para que sepa que puede y debe reclamar del estado para que se una y organice por conseguirlo y solo así haremos una nueva Colombia las FAREPE completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera y hoy vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca pensamos trabajar por la unidad del movimiento democrático y popular en nuestro país sin sectarismos ni posiciones hegemónicas en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual de las cosas a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana pensando siempre en el interés de las mayorías la guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país de hecho la exagerada partida del presupuesto militar ha tenido como justificación permanente la existencia del conflicto armado un país en paz ya no requerirá de tales argumentos y podrá destinar una buena parte de esos recursos a menesteres más sanos y productivos no es cierto que no existan dineros para la paz ni que todo tenga que ser ayuda internacional basta con cambiar prioridades sabemos que nada se conseguirá fácilmente o rápidamente entendemos que los principales beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras por eso extendemos nuestra mano a la juventud es la llamada a construir el nuevo país y por tanto la más llamada a defender a la defensa de la paz y la reconciliación a la promoción de un nuevo tipo de actividad política a la consolidación de la civilidad y la más amplia democracia la FARC siempre hemos sido optimistas aún en los momentos más difíciles siempre creímos que la paz era posible y decidimos intentarlo cuantas veces fuera necesario y tuvimos la razón el acuerdo de cese al juego y de hostilidades bilateral y definitivo es leído por todo el mundo como el fin de la confrontación armada en Colombia así sea confiamos en celebrar en un plazo prudencial otro acto solemne la firma del acuerdo final que este sea el último día de la guerra muchas gracias era la intervención de Timoleón Jiménez en pantalla vemos ya el momento preciso de la firma histórica del acuerdo de cese al fuego bilateral allí en ese documento se acordó que los miembros de la FARC se ubicarán en 23 zonas veredales y 8 campamentos en donde habrá condiciones especiales para la dejación de las armas por ejemplo el tránsito de los guerrilleros a estas zonas se hará con el acompañamiento de miembros de la fuerza pública que garantizarán la seguridad también habrá zonas especiales donde estará prohibido el porte de arma y por supuesto habrá grupos que se encarguen de garantizar que lo acordado se cumpla en las zonas de concentración no se usarán uniformes esto también lo contempla ese acuerdo firmado hoy en La Habana por las delegaciones garantes vemos ahora la intervención del presidente Juan Manuel Santos vamos a escucharla cónyuges o nuestras cónyuges y el protocolo me acaban de dar seis páginas de protocolo entonces voy a rebelarme contra el protocolo saludar a todos con mucho afecto y decirles amigos y amigas compatriotas hoy es un día histórico para nuestro país después de más de 50 años de enfrentamientos muertes atentados y dolor hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza desde comienzo de los años 80 con la iniciativa de paz del presidente Betancur todos todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de paz de los colombianos han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección no solamente se acordó el fin de las confrontaciones con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre esto significa ni más ni menos el fin de las FARC como grupo armado los jóvenes y niños de nuestro país no han conocido un solo día sin la violencia del conflicto armado tampoco lo hemos conocido los adultos los colombianos de todos los rincones del país de todos los niveles sociales de todos los sectores políticos y religiosos hemos crecido y convivido con el miedo y la incertidumbre de la guerra Colombia se acostumbró a vivir en conflicto y ya no tenemos recuerdos ni siquiera referencias de lo que es vivir en paz que veíamos a diario en las noticias las imágenes del dolor de las víctimas de los daños ecológicos de familias lamentando el sufrimiento o la muerte de sus seres queridos lo cierto es que nos acostumbramos al horror de la guerra se volvió parte de nuestra vida cotidiana hoy por fortuna con lo que se acaba de firmar damos vuelta a esta trágica y larga página de nuestra historia hoy se abre un nuevo capítulo un capítulo que nos devuelve la esperanza que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país nos llegó la hora de vivir sin guerra nos llegó la hora de ser un país en paz un país con esperanza ya en los últimos meses el cese al fuego unilateral nos había permitido imaginar cómo sería ese país en paz el acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz temporal será definitiva sólida este acuerdo sobre el punto del fin del conflicto les debe dar tranquilidad a todos los colombianos ¿por qué? porque el fin de las hostilidades queda asegurado y el camino para que los miembros de las FARC dejen las armas queda claramente definido todo esto será supervisado y verificado por observadores internacionales designados por el Secretario General de Naciones Unidas en virtud del mandato que le dio el Consejo de Seguridad de esta organización la máxima autoridad mundial en materia de seguridad y paz quiero reconocer al Secretario General Ban Ki-moon al presidente del Consejo de Seguridad y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas por su apoyo y por su presencia hoy en La Habana los observadores provenientes de países amigos de Colombia acompañarán el proceso de concentración de los miembros de las FARC en las zonas de ubicación y garantizarán que el cese al fuego y de hostilidades se respete vigilarán también que el abandono de las armas sea total y efectivo todo dentro de los tiempos previstos en el acuerdo ahora que hemos terminado este otro punto crucial en la negociación con la guerrilla y que nos acercamos al acuerdo final quiero enfatizar la importancia de lo que hasta ahora hemos convenido primero el fin del conflicto con las FARC no habrá más colombianos víctimas de esta guerra entre hijos de una misma nación no habrá más niños en la guerra podrán dedicarse a ser realmente niños a aprender a jugar a reír como debe ser los jóvenes tampoco tendrán que ir más a la guerra los colombianos en todo el territorio podremos vivir sin miedo a ser víctimas de la confrontación con esta guerrilla es cierto que subsisten otros fenómenos de violencia y delincuencia como el ELN y las bandas criminales asociadas al narcotráfico pero algo que todos debemos comprender es que este acuerdo logrado con las FARC significa terminar la guerra con la organización guerrillera más grande y más antigua y tiene una importancia inmensa inmensa para el presente y el futuro de Colombia segundo habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia el sistema de justicia transicional para satisfacer a las víctimas garantiza sus derechos no sólo a la justicia sino también a la verdad a la reparación y a la no repetición no habrá impunidad los máximos responsables de crímenes atroces serán juzgados y sancionados tercero los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades donde el desarrollo los servicios del Estado y la tranquilidad sean la regla y no la excepción cientos de miles de familias que fueron expulsadas por la violencia regresarán sin temor para hacer producir nuestro campo y sembrar el desarrollo en nuestras regiones cuarto una democracia fortalecida donde todos quepamos donde todos podamos opinar y sentir construir donde las ideas se defiendan con la razón y jamás con las armas quinto una paz estable y duradera que nos dé la tranquilidad a todos de que los días oscuros de la guerra con las FARC no volverán jamás nunca más esta es la realidad de lo que se está acordando aquí en La Habana ese es el futuro que está a nuestro alcance el de un país donde podamos crecer progresar y envejecer en paz todos los colombianos quiero ser muy claro en que todavía faltan temas importantes por acordar y hemos convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible el acuerdo final lo firmaremos en Colombia y hoy quiero agradecer muy especialmente a Cuba al presidente Raúl Castro nuestro generoso anfitrión y a Noruega a su primer ministra y a su canciller aquí presente por su papel como países garantes también a Chile presidenta Bachelet y a Venezuela presidente Maduro por su desempeño como países acompañantes y a los jefes de estado de Naciones Amigas que hoy nos acompañan a los presidentes Enrique Peña Nieto de México Danilo Medina de la República Dominicana y presidente de CELAC y a Salvador Sánchez Serén de El Salvador gracias gracias por su apoyo también agradezco el apoyo de Estados Unidos del presidente Obama de su secretario de Estado a través de su enviado especial Bernie Aronson aquí presente y de la Unión Europea de todos sus miembros sin excepción a través de su enviado especial también aquí presente y a Montguilmo quiero hacer un reconocimiento especial y sé que expreso el sentir de todos los colombianos a nuestras fuerzas militares y nuestra policía su sacrificio su sentido del deber su compromiso con la defensa de la democracia su comprensión de este punto de inflexión en nuestra historia han sido esenciales para llegar a este momento sin ellos la paz no sería posible y quiero valorar expresamente el paso que hoy dan las FARC con el liderazgo de Timorlón Jiménez al acordar que la lucha por sus convicciones ya no será armada sino como debe ser política con ideas y argumentos no estamos de acuerdo y seguramente jamás lo estaremos con su visión política y económica para el país pero lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas sin necesidad de enfrentarse a medios violentos toda mi vida desde cuando mi madre me entregó hace casi 50 años un fusil que representaba las armas de la república como sigue siendo la costumbre al ingresar a la armada nacional he sido un implacable adversario de las FARC tal vez no haya colombiano alguno que los haya combatido con más contundencia y determinación pero de la misma forma ahora que pactamos la paz como jefe de estado y como colombiano defenderé con igual ya que sigan su lucha política por las vías legales así nunca estemos de acuerdo esa esa es la esencia de la democracia a la que les damos la bienvenida este es un paso fundamental un paso histórico ahora bien el fin del conflicto no es el punto de llegada el fin del conflicto es el punto de partida para que construyamos juntos unidos en la diversidad un país donde haya espacio para todos hago un llamado a que todos los colombianos se contagien de este espíritu de fraternidad y se unan en este gran proyecto nacional por nuestro presente y nuestro futuro esta es la paz de los colombianos de todos sin excepción la paz que soñamos y esperamos por tantos años y gracias a Dios ya no es un sueño la sentimos en nuestras manos al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra la paz se hizo posible la paz es posible ahora vamos a construirla muchas gracias aplausos agradecemos agradecemos al presidente de la república de colombia por su intervención y de esta forma culmina la ceremonia por la paz aquí en la Habana Cuba gracias a todos por su participación el evento la firma del histórico acuerdo por el cese al fuego entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia hoy ambos grupos ambos ambas delegaciones se comprometen a cesar los ataques armados a construir zonas donde no se utilizarán armamentos específicamente 23 zonas y 8 campamentos donde habrá condiciones especiales el tránsito de los guerrilleros a esta zona se hará con el acompañamiento de miembros de la fuerza pública que garantizarán la seguridad los detalles de este acuerdo son bastantes son amplios son múltiples habrá organismos internacionales que velen por el fiel cumplimiento recordemos que también participarán delegaciones de las Naciones Unidas para velar y supervisar cualquier evento que surja en estas zonas nos vamos en vivo a La Habana en Cuba a esta hora ofrece rueda de prensa la delegación colombiana de los diálogos de paz escuchemos al cabo de lo cual se pondrá en vigor el cese del fuego cada palabra pesa no es solo cese de las operaciones militares es cese de las hostilidades todos los actos que afectan a la población civil en ese momento quedan absolutamente erradicados del panorama nacional en segundo lugar un proceso de dejación de armas transparente claro con una cronología acordada y con garantías para la comunidad a través de zonas que reciban temporal y transitoriamente a los efectivos de las FARC para el proceso de dejación de armas siempre prometimos que habría dejación de armas hubo una discusión en Colombia que hoy queda absolutamente zanjada la dejación de armas implica la entrega de la totalidad del armamento a Naciones Unidas que es una entidad que brinda garantías a todos es una entrega irreversible de las armas para poner fin a la mezcla de política y armas en Colombia un esquema orgánico articulado profundo de seguridad para quienes dejen las armas de tal manera que con base en decisiones muy concretas que van desde garantice la lucha contra las bandas criminales y contra las personas que arriesguen la vida tanto de quienes dejan las armas como de defensores de derechos humanos de quienes ejercen la política redoblar la lucha contra esas organizaciones a través de una nueva unidad en la fiscalía a través de un cuerpo élite de la policía a través de otros mecanismos en un enfoque de seguridad humana del cual volveremos a hablar más adelante si ustedes así lo requieren y por último hemos zanjado hoy la discusión sobre el mecanismo de refrendación esa discusión entre las distintas tesis que hicieron presencia en el ambiente de los medios de comunicación hoy ha quedado zanjada tanto el gobierno como las FARC se atendrán a la decisión de la corte constitucional la forma como la corte constitucional decida el mecanismo de refrendación ha sido aceptada claramente categóricamente por ambas partes esos son cuatro elementos de lo firmado hoy pero lo importante no es eso si creemos que esta es una proyección a nuestro juicio irreversible de un acuerdo final que será firmado de manera pronta como lo pide la sociedad colombiana momento en el cual creo que y la delegación lo cree que hemos doblado definitivamente la página de 52 años de conflicto armado en Colombia muchas gracias gracias en este momento el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo también hace su explicación de lo acordado yo quiero simplemente decir una palabra de agradecimiento y felicitación en primer lugar a mis compañeros al general Mora que estuvo encima de cada detalle del acuerdo de jación de armas y cese al fuego encima de la subcomisión que lideró el general Flores con los generales Rojas Rivera Nieto con el almirante Romero con el general Pico e igualmente felicitar al general Naranjo que con los coroneles Ibáñez y González hicieron un trabajo extraordinario yo quiero resaltar lo siguiente quiero primero extender esta felicitación al equipo de las FARC en el caso del acuerdo de cese al fuego Carlos Antonio Lozada en el caso del acuerdo de garantías de seguridad Pablo Catatumbo porque en ninguna parte del mundo nunca se ha llegado a un acuerdo como este sin mediación sin que haya un tercero una tercera de Naciones Unidas escribiendo los acuerdos eso se hizo directamente entre colombianos acuerdos hechos por colombianos y gracias a estos señores que nos acompañan el día de hoy muchas gracias alto comisionado para los colegas la explicación es lo siguiente nos acompañan en la mesa principal el general Oscar Naranjo el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle el alto comisionado para la paz Sergio Jaravillo y el general Jorge Enrique Mora Arangel ellos cualquiera de ellos cuatro puede responder las inquietudes de los colegas empezamos en este momento le damos la palabra a Carlos Ruiz de CMI y se prepara Miguel Matos de Caracol Radio General Mora ¿cómo será efectivamente el proceso de dejación de armas por parte de las FARC? Gracias voy a darle respuesta a su pregunta con el corazón y con el sentimiento del soldado y del guerrero a nuestros soldados y a nuestros policías le debemos estar aquí y estar aquí hoy representa tranquilidad aspiraciones de paz y representa y quiere decir que los colombianos hemos tomado la decisión de proyectar una Colombia más tranquila el proceso de dejación de armas como lo se leyó en las lecturas esta mañana consiste en la entrega física material de todo el armamento de las FARC a las Naciones Unidas y a partir de ese momento las armas desaparecerán para siempre en el conflicto que ha azotado a Colombia durante estos últimos 50 años lo de hoy representa un logro como nunca en los últimos 50 años de la historia de Colombia hemos finalizado la guerra se ha finalizado el conflicto las armas las FARC se desmovilizan se reincorporan respetan la sociedad respetan la constitución y se incorporan al sistema democrático colombiano y el gobierno se compromete a darle seguridad a ellos eso es lo que hemos hecho hoy y eso es el futuro de las armas de las FARC muchas gracias señor general en este momento Juan Fraile de Caracol Radio pregunta se prepara Carla Alcila de RCN Televisión buenas tardes estamos en directo para Caracol Radio doctor Humberto de la calle las FARC aceptan el mecanismo de refrendación como hacer para que el país que en este momento se encuentra claramente dividido entienda que este es el paso definitivo para lograr esa paz como se va a lograr que el mensaje llegue para evitar esa polarización que hoy en día se vive en el país en primer lugar en efecto como se acaba de oír ambas partes han confiado en la corte constitucional eso ya es un hito es el gobierno y un grupo rebelde que confía en las decisiones de la corte constitucional que van a encarnar sin duda ninguna una enorme legitimidad para el proceso de plebiscito o el mecanismo que la corte dictamine el avance por lo tanto es enorme son ambas partes las que aceptan ese resultado por lo tanto como usted lo señala Juan también debería esto producir una aceptación de los colombianos de todos los colombianos respecto al método de consulta y a la decisión que tomen los colombianos hay polarización como usted lo dice la polarización y el disenso es parte de la democracia me parece que es legítimo que haya personas que están en desacuerdo con lo que estamos haciendo aquí pero mi llamado es a que a partir justamente como usted lo dice de que ambas partes en La Habana aceptan lo que diga la corte que todos los colombianos aceptemos ese procedimiento y respetemos su resultado la democracia es construir sobre el disenso no estaremos de acuerdo todos los colombianos pero si tendremos que estar de acuerdo en un resultado mayoritario legitimado por la decisión de hoy y lo repito por el dictamen final de una corte constitucional independiente que le dará un aval jurídico a lo que allí se determina Gracias doctor de la calle le damos a dar la palabra a Carla Arcila de RCN Televisión se prepara Andrea Rodríguez de la agencia AP Muy buenas tardes a todos los miembros de la delegación y gracias por responder estas preguntas me gustaría que aclararan el tema de las zonas de ubicación en fin en total cuántas finalmente cuántas zonas son cuál es la diferencia entre zona veredal y campamento y dónde estarán ubicadas estas zonas muchas gracias para quien consideren que sea puede ser para el general pero para quien consideren que tengan la respuesta precisa Bueno lo que acordaron los generales y la delegación de las FARC en la subcomisión técnica es que habrá 23 zonas que hemos llamado zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos que son puntos una zona puede tener más de un campamento puede tener uno, dos, tres cuatro campamentos lo que se llaman campamentos son unos puntos adicionales en lugares muy distantes de la geografía donde no tenía sentido establecer una zona de ese tamaño ni si podían congregar suficientes hombres de las FARC sobre el tamaño de las zonas se acordó que tendrán el tamaño de una vereda en caso de que la vereda sea muy pequeña se puede considerar que sea más grande en caso de que la vereda sea muy grande se considera que sea más pequeña lo importante es que de acuerdo con accidentes geográficos del territorio se establecerá el tamaño racional de esa zona y también con un criterio de verificabilidad es decir la misión especial de Naciones Unidas con el mecanismo tripartito tiene que poder verificar de manera razonable esa zona y si pensamos que en Colombia hay 42 mil veredas o más pues 23 zonas en 23 veredas creemos que es un resultado razonable para el proceso el donde se está en este momento discutiendo hay unas aproximaciones ya muy grandes pero justamente por lo que hay que hacer este estudio casi que topográfico de mirar exactamente las condiciones de cada vereda aún los equipos continúan en eso y yo pensaría me atrevo a decir doctor de la calle que en no mucho tiempo debería ser posible tener un anuncio sobre el donde damos paso a Andrea Rodríguez de AP se prepara Fabiola López de Telesur buenos días soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP señor quisiera saber si a partir de todo lo que ha pasado aquí podemos entonces realmente considerar realista o todavía consideramos realista el 20 de julio como la fecha si esto significa que tanto la FARC como ustedes han hablado de este punto y ya esa fecha es algo firme y no algo que se va a pasar otra vez como ha sucedido en ocasiones anteriores y en este y también en torno a lo que usted dijo sobre la refrendación hay que asumir entonces que el gobierno abandonó la vía del referendo y la FARC abandonó la constituyente como forma de refrendación o esto es algo que todavía no está no está claro a pesar de lo que diga esta corte internacional este es un punto cerrado el de la refrendación gracias bueno sobre lo primero no de fechas no hablamos claro hay colombianos que aspiran a que esto ocurra muy rápidamente el presidente hace poco manifestó un deseo pero no queremos tener plazos fatales ambas partes lo vimos hoy de boca tanto del jefe del estado como de timoleón jiménez tienen interés en que muy rápidamente logremos un acuerdo final y somos capaces de predecir que eso es lo que va a ocurrir pero nosotros no nos casamos con fechas no queremos generar una expectativa de esa naturaleza sobre la segunda pregunta no lo que hoy está examinando la corte constitucional es una ley de un plebiscito para la paz eso es lo que hay sobre el tapete de la corte lo que ambas partes han dicho y yo quiero exaltar lo que significa que una guerrilla en armas acepte una decisión de la corte constitucional lo que ambas partes han dicho hoy es que el resultado de lo que decida la corte es el mecanismo de refrendación aceptado por ellas y hacemos un llamado a que sea aceptado por los colombianos en ese sentido no es que el gobierno haya descartado un método no estamos hablando de eso estamos hablando de como las partes han convenido que el dictamen de la corte constitucional es definitivo y eso cierra esa polémica entre ambas partes gracias doctor de la calle pregunta en este momento Fabiola López de Telesur y se prepara Fernando Barona de RCN Radio buenas tardes está claro que está claro que la intención de las partes es llegar cuanto antes a un acuerdo final Timochenko decía hace unos instantes en su discurso que debía cumplirse un tiempo provincial para llegar al acuerdo final pero hoy concretamente cuáles son los pendientes y cuáles son las divergencias que existen entre la FARC y el gobierno que hacen que tenga que recorrerse este espacio provincial para llegar a la firma del acuerdo final hay unos temas por resolver en primer lugar tenemos cuestiones relacionadas con mecanismos de implementación el punto 6 habla de refrendación e implementación ya he explicado como la refrendación está convenida la implementación tiene que ser discutida como vamos a trabajar en el desarrollo eficaz de lo acordado el papel de las FARC mecanismos para los desarrollos legislativos también que serán abundantes para llevar a la práctica además a través de decisiones de políticas públicas en un proceso de participación con presencia de las FARC lo acordado algún tipo también de verificación mecanismos internacionales que garanticen que estamos cumpliendo que ambas partes cumplen lo acordado por lo tanto es una parte del punto 6 que aún falta luego tenemos unas decisiones sobre el ingreso de las FARC como partido político allí habrá que tomar medidas que fomenten que faciliten el paso al ejercicio de la política sin armas que es en esencia lo que significa el propósito y la estrella polar de este proceso hay aún por lo tanto repito para abreviar temas importantes han quedado unos elementos o temas que en la jerga llamamos asteriscos que ambas partes hemos dejado pendientes ya hemos venido resolviendo muchos y hay que terminar ese proceso luego realmente falta un trabajo importante pero lo que me parece que hay que resaltar hoy es que creemos creo que ambas partes y los jefes de estado que estuvieron aquí presentes que el proceso es irreversible que vamos a tener discusiones claro está hay diferencias claro está pero francamente este es un anuncio definitivo de que el acuerdo final será una realidad muchas gracias en este momento pregunta Natalio Cosoy de la BBC y se prepara Claudia Palacios de Canal Capital hola hay una pregunta para los generales y luego dos cortitas para quien la quiera responder sobre el cuerpo mixto sobre el cuerpo mixto para protección de los integrantes de la FARC ¿cómo va a funcionar eso? ¿qué quiere decir mixto? ¿qué rol van a tener si van a tener los integrantes de la FARC? ¿y qué rol va a tener Estados Unidos que dijo que iba a contribuir en ese sentido para proteger a los integrantes de la FARC que se desarman? ¿y las dos generales es donde estarán los monumentos para quien la quiera responder? ¿y qué posibilidades hay de que el cese bilateral comience antes de la firma? Bueno, muchas gracias debo decir en primer lugar que hemos trabajado durante meses con los negociadores de las FARC para producir un acuerdo de garantías de seguridad sobre la convicción de que poner fin al conflicto en Colombia debe significar una mejoría notable en las condiciones de seguridad convivencia y protección para todos los colombianos después de todos estos meses el acuerdo de garantías de seguridad hay que decirlo no solamente se ocupó de hacer una previsión que nos parece genuinamente democrática y necesaria y es que se rodee de garantías y de protección a quienes hacen dejación de las armas para transformarse en un movimiento político o simplemente dejan las armas para reintegrarse a la vida civil hemos mirado con detalle las lecciones aprendidas en Colombia para que nunca más se repitan historias donde personas que han pretendido reintegrarse a la sociedad haciendo dejación de las armas sean asesinadas y por esa razón uno podría decir que el cuerpo mixto de que hablamos hace parte de un conjunto realmente de instrumentos que en distinta dimensión buscan asegurar la convivencia de los colombianos déjeme extenderme un par de minutos para decirle lo siguiente este acuerdo está iluminado por un propósito político trascendente para los colombianos que queremos llevar realmente a la práctica a través de un pacto nacional y desde las regiones para que la combinación de armas y política quede sepultada en la historia de Colombia y sea definitivamente proscrita esa combinación para que nunca más nadie se atreva a ejercer justicia por mano propia para que nunca más expresiones como el paramilitarismo puedan regenerarse en nuestro país en segundo lugar este instrumento de garantías de seguridad se apoya en la creación de una unidad especial de investigación al interior de la fiscalía de manera que haya un instrumento que combata las conductas que amenacen los acuerdos y combata las organizaciones de crimen organizado o las llamadas sucesoras del paramilitarismo que atenten contra defensores de derechos humanos o en general contra poblaciones vulnerables y en tercer lugar hay todo un programa para dar garantías de seguridad en la participación política que no solamente opera de manera genérica para las FARC sino para todos los movimientos y partidos políticos y especialmente para quienes ejercen la oposición política y como resultado de esa construcción voy a su pregunta evidentemente lecciones aprendidas en el mundo entero y en Colombia nos llevaron a la conclusión con las FARC de manera realista y objetiva que el mejor modelo que podíamos construir era un modelo institucional de naturaleza mixta ¿qué quiere decir esto? quiere decir que habrá hombres de confianza de las FARC que reintegrados y en proceso de reintegración harán parte de los equipos de seguridad personal en combinación con efectivos de la unidad nacional de protección y con enlaces de la policía nacional nos parece que ese sistema que durante años ya ha dado muestras de eficacia en Colombia con otros procesos hay que fortalecerlo y llevarlo a la práctica pero en general se trata de tener un sistema que combine las mejores capacidades que dé garantías a las FARC pero que también tenga una profunda instalación en la institucionalidad para que sea el Estado el garante de la seguridad de los miembros de las FARC reincorporados ¿las otras dos? sí no dijéramos es la delegación del gobierno colombiano explicándole a la prensa internacional los pormenores del acuerdo de cese al fuego bilateral acordado hoy en La Habana